¡Aplausos! 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 Incorporación de Escuelas Particulares Adolfo Gerardo. ¡Muy bien con ese boliche y esos juguetes! ¡Aplausos! 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 ¡Muestra directora de DFB, maestra Claudia Zamora Treviño. El maestro Guillermo Arevalo del Cona Lead! Si hay pelotas, las pueden dejar en la parte de afuera. ¡Bien con este ejercicio! Un aplauso por favor, de mejor educativa, la maestra Rafaela, cuéntren presentes, a que empiecen, un aplauso por favor, y es así, y es así como comienza la caja de la felicidad, la caja de los deseos, otro fuerte aplauso por favor. Gracias.